Música Chore, chore, lare, lare Yo se no le la pagó, fue Claro y después me nací, fue Música Yaduene, wey, mazaburashibare Kumezontay, wey, mi metromeline Papaburigole, mi imubare Chore, chore, lare, lare Yo se no le la pagó, fue Tablaro y cuando me nací, fue Música Música Yaduene, wey, mazaburashibare Apuene, wey, mazaburashibare Música 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 Yaduene, wey, mazaburashibare Kumezontay, wey, mi metromeline Papaburigole, mi imubare Chore, chore, lare, lare Yo se no le la pagó, fue Caballero y fue menacen, fue Música 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 Música